La moneda que ahí te va a comer el vaso. Ponte aquí. Aquí estamos con Leo, Valespín, Agua. ¿Que me quieres escuchar? Eduardo, Eduardo con su gorra. Mira, te saco. ¿Me quieres escuchar? Te saco la moneda debajo. Escúchame. Por eso estoy hablando claro. Te saco la moneda que hay debajo del vaso. Hablame una moneda que está debajo de un vaso con agua. Es verdad, eh. Entonces Leo, quien le explica a Eduardo Machu Picchu, un ecuatoriano afincado aquí en la villa de Campos, con su gorra azul, su mirada distraída, atenta a lo que le dice. Mira dónde está la moneda. Leo, Leo le explica con su vaso y la moneda. Escúchame. Mira dónde está la moneda. Leo quiere explicarlo. El tío no entiende. Es duro, es duro de mollera. Pero él sigue. Le vuelvo a enseñar. Mira dónde está la moneda. Y te saco la moneda y tú no la ves debajo del vaso. Y no le dice. Eduardo es duro y... Siñalo. Mira. Manosquea con su mano cargada de uñas y las uñas de... ¿Sabía dónde está la moneda debajo del vaso? Mira. Leo quiere enseñarlo. Y yo te saco la moneda y tú no la ves. Y él no la quiere. Y Machu Picchu no lo entiende, no puede entenderlo. Tendrá que decírselo en chino, quizás. Leo, con una paciencia. ¡Ay, un chupac! Tenga, paciencia. No lo ve. Quieren mirar aquí. Se lo vuelvo a explicar. Esto es un vaso, le dice Leo. Y cae una moneda debajo. Es duro, es duro, es duro. Leo, fuma su cigarrillo y se pone tranquilo. En cambio, Machu Picchu. No. ¿Quieren mirar que le quito la botella? No. Entonces, no lo entiende. Machu Picchu, dice Leo de otra forma. Tú mira aquí. ¿A que te quito la moneda y tú no la ves? Y no la ve, no la ve, dice. Pero yo creo que Machu Picchu no ve nada, nada. Está ciego, ciego. Estos ecuatorianos se ciegan en cualquier cosa. ¿A que te la quito? No. Le vuelvo a señalar el vaso. Yo te quito la moneda y tú no la ves. Levanta un poco el vaso Leo para que se vea la moneda. Mira. Que está debajo del vaso. Ahí se ve. Esta es la moneda. Yo te quito la moneda y tú no ves que te la ha quitado. Y él no ve que la ha quitado. Y Machu Picchu no lo entiendo. Ay, mía, ¿no? Pero no lo ves, Machu Picchu. Cojones, no lo ves, Machu Picchu. Que había una moneda ahí, hombre. Tú míralo. Y nada. ¿A que te la quito? ¿A que te la quito? Tú no la ves. Su mente no lo puede entender que hay una moneda. Y Leo se lo vuelve a enseñar otra vez. Levanta el vaso Leo. Leo. Mira. Levanta y vuelve a enseñar la moneda. La moneda. Mira, la moneda. Mira, la moneda. Sí, la moneda. Ahora te pongo el vaso. Leo con su... Con su... Con su... Con su tranquilidad como es Leo. Eso. Tú no lo ves que te quito la moneda. No lo ves. No lo ves. No lo ves. No lo ves. Machu Picchu se quedó hundido, hundido. Estos ecuatorianos no comulgan con cualquier cosa. Llora, llora el ecuatoriano. Llora en su forma de vivir. No, 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 no. No lo ves.